Son los últimos partidos de este torneo, la verdad, dos rivales muy difíciles, muy difíciles que juegan bien, hablando específicamente de Suyana, es un equipo que tiene buenos jugadores, es un equipo duro, realmente los puntos que tiene en la tabla no reflejan el juego que tiene. Así que, bueno, nosotros haremos valer nuestro poderío acá en casa, nos vamos a preparar de la mejor manera y, bueno, es muy importante para nosotros tratar de ganar estos dos partidos que nos quedan para, bueno, ya estamos cada vez más cerca del objetivo que nos hemos planteado de en este torneo poder ya dejar definitivamente el tema del descenso y, bueno, estamos preparándonos para poder ganar estos dos partidos. Sí, son los dos últimos, pero repito, son dos equipos que no reflejan lo que vienen jugando con los puntos que tienen. A veces estos equipos que realmente vienen heridos porque no consiguen los resultados son los más difíciles. Entonces, lo saben los jugadores, lo venimos hablando en la semana, vamos a preparar de la mejor manera el partido y, bueno, ojalá que en nuestra casa nos podamos hacer valer y llevarnos los tres puntos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!